Música Ante el Consejo de Tuluá fue socializada de nuevo la política pública de libertad de cultos y en la que se espera la participación de Monseñor José Roberto Espina León Gómez, obispo de la diócesis de Buga. Con el propósito de agilizar la aprobación de la política pública de libertad religiosa, fue socializada por segunda vez esta iniciativa con el Consejo de Tuluá. Este proyecto que actualmente está radicado en el Consejo Municipal y lo que está haciendo el Consejo Municipal es algo muy bueno, importante, está citando algunas iglesias, en este caso la iglesia católica y las demás religiones, donde ellos dan también su punto de vista para que de esta manera se garantice la inclusión en todas las entidades religiosas en esta política pública. Esta política pública se hizo garantizando la igualdad, la participación, la deliberación y que todo el mundo le aportara, no solamente al sector interreligioso, sino que durante todas las actividades que se hicieron para la formulación y construcción de esta política pública, se invitó a la comunidad en general, servidores públicos, entidades privadas, absolutamente a todas las personas que quisiesen aportar a esta construcción de este proyecto. Para quienes buscan consolidar estas normativas que buscan fortalecer los procesos que lideran las iglesias cristianas y católicas, se espera la participación del obispo de la diócesis de Buga. Sí, la finalidad es que por parte del Consejo se va a citar a Monseñor de la diócesis de Buga para que también de participación y eso es algo muy importante y muy bueno porque pues se garantiza la participación de todas las iglesias, que ese es el fin de esta política pública, incluir a todas las iglesias del sector interreligioso del municipio de Tuluá y que cada una sea representada en esa importante política que va a ser sin duda alguna un beneficio para la comunidad religiosa de Tuluá. Y es que el Ministerio del Interior dispuso acciones que promuevan el reconocimiento de las formas asociativas de la sociedad civil basadas en los principios de libertad religiosa, de cultos y conciencia. La política pública está, digamos, fundada en ocho ejes, ¿cierto? Y allí pues está el eje de familia, el eje de la libertad, culto y conciencia, el eje de lo que es ayudas internacionales, ¿cierto? La cooperación internacional y este eje nos va a permitir, digamos, formular proyectos a ONGs internacionales, a países desarrollados y también al mismo Ministerio del Interior, a los diferentes ministerios para que se jalonen proyectos y se desarrollen acá en el municipio de Tuluá a favor del sector interreligioso. ¡Gracias!